Música Muy buenas tardes amigos, una vez más estamos aquí sus amigos de Entidad Nocturna Esta vez nos trasladamos hasta Espinazo Nuevo León, llamada la tierra del Niño Fidencio En esta ocasión venimos a transmitir desde aquí Se dice que aquí vivió una persona que le llaman el Niño Fidencio Esta persona hacía muchos milagros, aquí viene la gente con mucho fervor, con hacer oraciones Aquí se denominan las mentadas cajitas Las cajitas son personas que se prestan a hacer mucha oración Prestan su cuerpo para que otros entes, otros espíritus entren en ellas y hagan algún tipo de curación En este momento estamos afuera de la iglesia fidencista Nos permitieron el acceso con ciertas restricciones Por ejemplo aquí tenemos lo que viene siendo el charquito del Niño Fidencio En este lugar se comenta que la gente viene, la gente enferma, las personas que traen algún tipo de dolencias Entonces vienen, se dirigen a lo que le llaman el charquito Y se meten a bañar, para ellos son aguas curativas, aguas que les pueden quitar cualquier tipo de dolencia En épocas de fiesta del Niño Fidencio, en época de calor Aquí se llena de gente, se llena de materias que son las personas que curan con el Niño Fidencio Pero para todas las personas pues aquí son aguas, aguas milagrosas Se cuenta que en esta parte de la iglesia es donde están enterrados los restos del Niño Fidencio De hecho están todas las paredes tapizadas de muchas fotografías Y muchas personas vienen y dejan sus agradecimientos al Niño Fidencio Por todos los milagros cumplidos Es mucha la fe que se vive en este lugar Llegamos tarde, en realidad sí está lejos de Monterrey Pero igual de hecho hay momentos ahorita Hay personas adentro que vienen a agradecer, hay oración Entonces por la pandemia nos van a permitir el acceso Hasta que se desaloje tantito la iglesia Y el fervor de la gente aquí es mucha De hecho tengo entendido, si no me equivoco Hacen fiesta en octubre y creo que en marzo Una es la fecha de nacimiento del Niño Fidencio Y la otra es la fecha en que él falleció Entonces en las dos hacen fiestas Hacen fiesta y se llena de mucha gente Se llena de mucho, mucho creyente Aquí es un lugar de mucha oración Y toda la gente viene, comparte sus milagros Viene gente y hace penitencia Traen a bebés, traen a enfermos Este es otro acceso de la iglesia Vamos a ver si nos permiten el acceso para Pues para filmar solo un poco Porque en realidad pues si hay gente dentro de la iglesia Y a veces no quieren ser filmada Este es el lugar amigos donde vivía Son, tienen, tienen sus, sus cosas personales Este, del Niño Fidencio Este, no, aquí no está permitido el acceso O sea, solamente de este lado de esta puerta En esa, en esa vitrina de la, de la esquina Se dice que hay muchos tumores Y muchas cosas que él, que él operaba de la gente Ellos años, este, venía enferma Está también la, la bañera, su cama Eh, hay muchas cosas personales Que, que todavía la familia adoptiva Eh, conserva Entonces si hay, hay lugares que No podemos accesar Por obvias razones Este, entonces vamos Vamos a ver hasta donde nos, nos permiten Esta es una de las paredes amigos Que, que yo les decía Que, que está lleno de milagros La gente, eh, viene, pide algún milagro Y en agradecimiento, este Viene y deja aquí su, su agradecimiento Su petición, su foto Este, a ver, hay yesos Hay muletas Hay, este, sábanas Hay, este, ropajes Es verdad, que la gente viene Y deja aquí para que Pues en agradecimiento, verdad Para que la más gente vea Que cumplió su, su milagro Que, que ellos le pidieron Con tanto fervor al niño Al niñito Fidencio Esta es la tumba amigos Donde yace el cuerpo de Y los restos del niño Fidencio Y los restos del niño Y los restos del niño